Buenas tardes, soy Manuel Jiménez Vara, el coordinador de la sección de Derecho Urbanístico del Colegio de Abogados. Bueno, tal como prometimos en las jornadas que hicimos en Marbella, sobre la lista con los redactores de la misma, con esta ponencia, jornada de hoy, iniciamos una serie de jornadas que vamos a hacer sobre temas muy concretos de la lista al objeto de poder profundizar más con expertos en la materia. A mí me parecía que el tema de las actuaciones de transformación urbanística y las actuaciones urbanísticas y, por consiguiente, el régimen urbanístico del suelo, que había cambiado considerablemente en relación con la LOA, fuera una buena jornada para empezar. Y quién mejor que Federico Romero, que es un especialista en la materia y, aparte, ha estudiado, me consta que ha estudiado en profundidad porque lo he escuchado ya más de una vez, hablar de estas actuaciones. Entonces, bueno, que sepáis, todos lo sabéis, que desde que entró en vigor la lista, pues las clases de suelo ya han cambiado totalmente, ya solo existe el suelo urbano y el suelo rústico y dentro tanto del suelo urbano como el suelo rústico hay actuaciones de transformación urbanística, que las va a analizar ahora Federico. Luego tenemos las actuaciones urbanísticas, que es algo sui generis, que muchas veces no sabemos dónde encasillarlo, pero que creo que pueden dar mucho juego. Cuando terminemos la exposición, por parte de Federico, abriríamos un turno de palabras y de preguntas. Yo tengo algunas cuestiones que me gustaría que reflexionáramos porque creo que nos van a servir para desarrollos en suelo urbano, porque las actuaciones urbanísticas suelen ser o son en suelo urbano. Y, bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Federico Romero Gómez para que empiece con su exposición. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados, a la sección de urbanismo en particular y a su coordenador, Manuel Jiménez, pues con el que he colaborado y he confrontado muchas veces y creo que siempre nos hemos enriquecido mutuamente. Y, precisamente, a raíz del arranque de esta nueva ley, hemos intercambiado muchas ideas y opiniones y, bueno, algunas de las cosas que voy a exponer precisamente son frutos de esos encuentros que hemos tenido. La materia que se nos propone es tratar el tema del régimen urbanístico de la propiedad con esta nueva ley y con la mirada puesta hacia dos conceptos. La clasificación de suelo, un concepto propiamente urbanístico, pero también la mirada hacia las actuaciones de transformación urbanística y las actuaciones urbanísticas, que no es necesariamente un concepto urbanístico, puesto que el legislador estatal lo ha concebido realmente como parte del estatuto básico de la propiedad, como vamos a ver ahora. La primera parte, precisamente, la vamos a centrar en el análisis del régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener clara es que, bueno, pues esta ley tiene una enorme diferencia con la LOA, con la anterior ley 7 barra 2002. La ley 7 barra 2002, aunque en el 2012 se reformara para intentar adaptarse a la legislación estatal que había arrancado ya a partir del 2007-2008 con una nueva terminología y nuevos conceptos a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional, pues, sin embargo, la LOA era una ley que realmente todavía se anclaba en los conceptos y en los esquemas conceptuales anteriores a la legislación estatal del 2007, en concreto a la ley 890 y al texto refundido del 92. Eso significa que nosotros muchas veces teníamos la inercia de tratar a la LOA como algo distinto a la legislación estatal y simplemente adaptado a la fuerza en el año 2012. La lista es todo lo contrario. La lista es una ley que realmente se construye desde el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana del 2015, a partir de ahora voy a llamar ley del suelo estatal o texto refundido del 2015. Y en este sentido, la lista siempre, siempre, todos sus conceptos ya lo hace desde esa legislación estatal y lo construye desde esa legislación estatal. Precisamente una de las cosas que intento con mi exposición es hacer visibilizar eso, que se vea claramente cómo es una ley que ya no es construida en los conceptos meramente autonómicos, sino de esta legislación estatal. Si veis, la legislación estatal es compleja porque su marco conceptual ya era complejo, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional los preceptos del texto refundido del año 92, fue tan dura en decirle al Estado que no se pudiera meter en las cuestiones relacionadas con el urbanismo, que al legislador estatal le quedó la inquietud de que tengo que regular el estatuto de la propiedad urbana, el estatuto de la propiedad urbana está necesariamente vinculado y relacionado con los desarrollos urbanos, y, sin embargo, yo no puedo hacer urbanismo. Y el legislador estatal optó por construir un marco legal basado en lo siguiente. Por un lado, veis que en el punto primero hablamos del estatuto básico en relación con la propiedad. Luego, en cambio, en el punto segundo hablaremos de las condiciones generales de la propiedad del suelo. Y, por último, hablaremos de las bases del régimen del suelo que regulan los artículos 20 y 22. ¿Qué nos está diciendo aquí este esquema? Este esquema ya nos está apuntando una idea, que el legislador estatal dice «Bueno, yo lo primero que voy a hacer es regular mirando al sujeto, al titular de los derechos». Y empiezo por el ciudadano. ¿Cómo se relaciona el ciudadano con la cuestión de la propiedad del suelo y de los usos del suelo? Luego, me voy a preocupar ya no del sujeto, sino del objeto, en concreto, a las cuestiones relacionadas específicamente con la propiedad del suelo. Y luego le voy a decir también ya, me voy a dirigir a las administraciones y al Poder Legislativo Autonómico y al Poder Legislativo Estatal para que, de alguna manera, también sepan cuáles son sus reglas de juego. Por eso, fijaros, este esquema que estamos planteando aquí. En este esquema, lógicamente, una de las cuestiones que va a surgir es el tema de las clases de suelo. Aunque realmente luego empecemos hablando del Estatuto Básico del Ciudadano y el Estatuto Básico de la Iniciativa de Participación en la Actividad Urbanística, el tema de las clases de suelo va a ser un tema prioritario. Empezando por este Estatuto Básico en relación con la propiedad del suelo, el primer precepto que os vais a encontrar es el artículo 5. El artículo 5 que configura los derechos de ese Estatuto Básico del suelo. En ese artículo 5, lo que se contiene son derechos, lógicamente, al estar mirando hacia el ciudadano, derechos como el disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. Todos sabemos que es un desiderato más que una realidad, pero está configurado, en definitiva, como una finalidad que se le propone al legislador. Ahí está también el tema de la accesibilidad, el tema del derecho a la información urbanística. Cuestiones que realmente son muchas veces un mandato a las administraciones cuando aplican la ley, también al legislador cuando la desarrolla, pero también a nosotros, los ciudadanos, en cuanto a que lo podemos invocar como derecho. Dentro de ese artículo 5 está, por ejemplo, la acción pública, ¿no? La acción pública urbanística. Esta es una acción pública que, como comentario, hemos vivido últimamente la experiencia de lo que es el ejercicio de la acción pública utilizada de una manera casi masiva, con efectos muy letales con respecto al planeamiento, y que, sin embargo, a pesar de que hemos intentado en los tribunales hacer ver, bueno, que podía haber un cierto abuso de derecho por ese ejercicio de la acción pública, sin embargo, no lo hemos conseguido. Los tribunales consideran que, aunque sea un abogado de otra región española al que esté impugnando todos los planes de la Costa del Sol, pues parece que, sin embargo, considerarle perfectamente legítimo esta forma de proceder. Bien, en mi opinión, este Estatuto Básico del Ciudadano exigiría una mirada sobre esa acción pública y un posible cambio de cómo configurarla y conceptuarla. En el artículo 6 tenéis, por el contrario, los deberes de ese Estatuto Básico del Ciudadano. Dentro de esos deberes están, por ejemplo, el de respetar y contribuir a preservar el medioambiente, el patrimonio, el paisaje natural y urbano. Bueno, el tema del paisaje adquiere una relevancia en la lista, una relevancia importante. Hay dos preceptos dedicados al tema de la integración paisajística de las actuaciones urbanísticas, los artículos 37 y 38 de la lista. Ahí, cuando uno intenta entender qué es el paisaje, me voy a permitir que merezca, merece la pena que describa el concepto de paisaje que da. Yo no sé si es que yo soy muy ignorante o es que a mí esto me parece ponerse de perfil. Se entiende por paisaje a los efectos de esta ley y de acuerdo con la definición del convenio europeo del paisaje, cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales humanos o de ambos. O sea, que el paisaje es como lo percibimos. Me quedé un poco como así a cuadro, ¿no? Porque, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Y viene a ser esa idea de que las cuestiones tan relevantes como el paisaje, en la medida en que configura y limita las actuaciones urbanísticas, depende de cómo lo percibimos. Bueno, pues ya está, esto es lo que hay. Aquí lo que sí viene después es que los instrumentos de ordenación incorporarán un diagnóstico del paisaje con identificación de los recursos, los criterios generales. En fin, esta forma parte, digamos, de una forma de legislar y de entender los bienes y los intereses que están en juego que realmente, en mi opinión, necesito una revisión y una concreción para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes públicos. Dentro de este artículo 6 de los deberes está, por ejemplo, el de abstenerse a realizar cualquier acto, desarrollar cualquier actividad que comporte riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos de tercero. Es curioso porque lo que está diciendo ese artículo 6 es el mandato general de no hacer daño a otro, al neminen laedare de toda la vida, del derecho romano. Bueno, pues aquí aparece incorporado. Cuando ya el legislador dice, bueno, hemos configurado lo que podría ser el estatuto básico del ciudadano, bueno, pues dentro de ese estatuto básico forma parte ya de cómo se relaciona con la actividad urbanística, sobre todo en términos de iniciativa y de participación. Y para entender la iniciativa y la participación en la actividad urbanística, lo primero que dice el artículo 7 es en qué consiste una actuación urbanística, una actuación de transformación urbanística, que realmente es como lo define el artículo 7. Entonces, el artículo 7 distingue entre las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación. Esa es la forma en que el legislador estatal configura las actuaciones de transformación urbanística. Esas actuaciones de urbanización ya pueden ser a su vez de dos clases, las de nueva urbanización, que son las que tienen lugar en definitiva en el suelo rural y que dan su paso, se definen precisamente porque dan paso a la urbanización, al del suelo rural, al suelo urbanizado, y que son distintas de las actuaciones de urbanización que son propias del suelo urbanizado, estoy usando la terminología estatal, terminología estatal, que son las de reforma o renovación de la urbanización. El legislador, por tanto, dice aquí cuando voy a hacer una actuación de transformación urbanística tengo bien o que urbanizo o dotación. Si hago una urbanización, eso significa que es porque estoy pasando de rústico a urbano, urbanizado, de rural a urbanizado también, o porque tengo que renovar y reformar lo que ya existe en tal grado que es que hay que cambiar la urbanización. Si no, ya no estoy hablando de una actuación de urbanización, estoy hablando de una actuación de dotación. En realidad las actuaciones de dotaciones, luego veremos, que se definen precisamente porque aunque hay que ordenar, aunque hay que no sé cuánto, no en tal grado que haya que reurbanizar. O sea, el concepto básico, en definitiva, es el de reurbanización. Luego veremos la diferencia, porque, por ejemplo, en cómo se conceptúa, porque el legislador de la lista usa las mismas categorías, las mismas, en definitiva. Creo que, a ver si tengo aquí... Bueno, yo creo que esto nos puede ayudar para avanzar e ir un poquito despacito, que no son las distintas clases y tipos de suelos que en definitiva nos hemos encontrado tras la lista. Es decir, ahí teníamos... En la LOWA nosotros hablábamos... Bueno, a mí se me ha trastocado el cabecero. Bueno, lo que está a la derecha del todo es el texto refundido de la ley del suelo del 2015, ¿vale? Y lo que está en medio es la LOWA. Lo digo porque los títulos están arriba recolocados. Entonces, ¿yo qué tengo en la LOWA? En la LOWA yo tenía el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Eran las tres categorías con las que yo me manejaba, ¿vale? En el suelo urbano yo distinguía entre el consolidado y el no consolidado. Y en el urbanizable, el sectorizado y el no sectorizado. ¿Cómo confrontaba esto con la legislación estatal? Pues en la legislación estatal yo realmente tenía nada más que las categorías de urbanizado y rural. Es cierto que en el rural había dos supuestos distintos. Uno, el rural que estaba sujeto a una actuación de transformación urbanística y el que estaba excluido de la actuación de transformación urbanística. Eran todos los suelos protegidos, los suelos preservados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si acaso por completar el esquema de la LOWA en el urbanizable distinguiría lógicamente todas las distintas categorías de protegido que pueda haber o de preservado. ¿Qué ocurre en la lista? En la lista yo ya las categorías que tengo son por un lado el urbano. En ese urbano me puedo encontrar que no haya actuación de transformación urbanística, pero puede ocurrir que sí haya una actuación urbanística. ¿Vale? Esto es... El problema de la terminología tan parecida es que yo creo que cuesta un poquito retenerla. No es lo mismo una actuación de transformación urbanística que una AU, una actuación urbanística. La actuación urbanística, como bien decía Manuel, es un concepto que aparece en el artículo 24.2 y que en principio aparece configurada como actuaciones asistemáticas en el suelo urbano, incluso podían darse hasta en el suelo rural, y que parece como que son actuaciones que van a permitir intervenir en los suelos sin la complejidad de tanto de ordenación como de ejecución que son las propias de las actuaciones de transformación urbanística. Hasta el punto que hemos comentado de que, por ejemplo, en la actuación urbanística no se plantearía el tema de la cesión del 10% y, en cambio, sí que podría ser un mecanismo para resolver la obtención de un viario, de una zona verde, etc. Luego lo veremos en las actuaciones urbanísticas. Pero fijaros que lo que hay que olvidarse ya es el esquema del consolidado o no consolidado. Ese esquema olvidémoslo. Nosotros antes peleábamos como jabatos por conseguir un suelo urbano consolidado. ¿Por qué? Porque el suelo urbano consolidado conceptualmente era el que no tenía deberes. Ahora la filosofía es distinta. La filosofía no se trata de si hay deberes o no hay deberes. La filosofía es si se va a cometer o no se va a cometer una actuación de transformación urbanística o una actuación urbanística. Y cada uno de esos supuestos va a determinar una serie de derechos y deberes sin el corsé propio de la configuración del consolidado o no consolidado. El concepto urbanizable ha desaparecido. Esto en principio, como sabéis, ha podido producir un cierto miedo. Yo era dueño de un suelo urbanizable y era dueño de un suelo rústico. Pues sí, eso es lo que ha ocurrido. Hemos pasado de ser titulares de un suelo urbanizable a un suelo rústico. Pero el suelo rústico de nueva urbanización, es decir, sujeto a una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización, es igual que el suelo urbanizable a los efectos de lograr la transformación del paso del suelo de rústico a urbano. A esos efectos. Luego ya, pues yo creo que no conviene constantemente trasladar siempre las mismas categorías que están superadas, ¿vale? Bien, esta precisión yo creo que era importante para poder seguir avanzando. El artículo 8, dentro ya de este estatuto básico de la iniciativa de participación en la actividad urbanística, regula en concreto la iniciativa, la iniciativa en las actus. Y dice que esa iniciativa le corresponde a las administraciones y a los propietarios. Pero dice, cuando se trata de actuaciones sobre el medio urbano, le corresponde también a las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, cooperativas de vivienda, propietarios de construcciones, titulares de derechos reales o aprovechamiento, empresas o entidades de sociedades que intervengan en nombre de cualquiera de los sujetos anteriores. Y todos ellos serán considerados propietarios a los efectos de ejercer dicha iniciativa. Esa es otra cosa que se ve claramente que el legislador estatal regula, como diciendo, oiga, cuando estamos actuando en el medio urbano y se trata de regenerar la ciudad, me importa mucho que todo el mundo pueda tener una iniciativa de cambiar lo que hay. Y esa iniciativa, por lo tanto, se amplía. Hay un concepto ahí que es el de actuaciones sobre el medio urbano. ¿Qué es el medio urbano? Pues si va uno al legislador, hay un artículo, artículo 2 del texto refundido de la Ley del Sueldo 2015, contiene lo que se llama definiciones. Y una de ellas es la definición de actuaciones sobre el medio urbano. Y dice, son las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, etcétera, y las de regeneración y renovación urbana cuando afecten tanto a edificios como a tejidos urbanos. De nuevo, es curioso porque el legislador, incluso cuando intenta ser preciso y definir, introduce términos, como pasaba con el paisaje, que al final, una actuación sobre el medio urbano es cuando tengo que regenerar urbanísticamente el tejido urbano. Bueno, como definición, deja mucho que desear. Yo creo que en ese sentido se nota que el legislador tiene un cierto miedo a regular con precisión para que no le digan que incurre en inconstitucionalidad porque está utilizando terminologías, expresiones, conceptos o desarrollos propios del urbanismo que son competencias de la comunidad autónoma. El resultado, en definitiva, es una legislación un poco evanescente. Pero bueno, en cualquier caso, a los efectos que nos importan, lo que sí es que queda claro es que hay un mayor protagonismo de los distintos operadores en el suelo urbano que en el suelo rústico remitido a ATU. Lo cual no significa que en este segundo caso no puedan determinar tampoco quienes no son propietarios. en concreto en el artículo 9 cuando ya no habla de la iniciativa sino que habla de la participación pública y privada en las ATUs en las actuaciones de transformación urbanística dice que pueden participar tanto los propietarios de terrenos como los particulares que no estén de dicha propiedad en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable. Dicha legislación garantizará los principios de transparencia publicidad y concurrencia. Si uno compara las dos normas llega a la conclusión siguiente lo que está diciendo el legislador es oiga si yo se trata de opinar de mi ciudad de la ciudad ya consolidada existente yo tengo una iniciativa y puedo promover un cambio de ordenación si se trata en cambio de un desarrollo de nueva urbanización ahí de lo que se trata es que yo ya puedo participar en el desarrollo directamente pero a través de qué en definitiva por un proceso de transparencia publicidad y concurrencia en definitiva estamos haciendo remisión al agente urbanizador y a la posibilidad de actuar pero siempre en procesos que en definitiva remiten a los principios de la ley de contrato del sector público ¿vale? Precisamente en el mismo artículo 9 cuando habla de la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano dice que podrán participar las comunidades y agrupaciones de comunidades propietarios las cooperativas de vivienda y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento que es curioso porque esa capacidad de que puedan participar en un atu los titulares de derechos reales o aprovechamiento sin embargo no se dice cuando no son actuaciones del medio urbano lo cual hace pensar que el legislador estatal tiene un concepto de que quien tiene aprovechamientos y no suelo puede actuar en el suelo urbano pero no puede actuar en el suelo rural de nueva transformación como claro eso en el fondo es una manera de pensar que realmente desconoce como se ha producido muchas veces las actuaciones urbanísticas en los últimos años en las que muchas veces los aprovechamientos se vendían se transmitían se cedían se convenían etcétera etcétera y sin embargo dice que el titular de un derecho real de aprovechamiento tiene esa capacidad de participar en la ejecución de las actuaciones y no se menciona tal cosa en las actuaciones de nueva urbanización luego también el artículo 9 en el párrafo sexto dice una cosa interesante dice la participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano otra vez estamos hablando del medio urbano se producirá siempre que sea posible en un régimen de distribución de beneficio y carga esto es muy interesante porque es algo que la ley lista también ha asumido oiga si yo estoy hablando de un suelo rústico de nueva urbanización doy por supuesto que ahí siempre tiene que haber un régimen de distribución de beneficio y carga y que por lo tanto el principio de distribución de beneficio y carga las reparcelaciones etcétera etcétera rigen sin embargo cuando se trata de actuaciones sobre el medio urbano es siempre que sea posible bueno esto es hasta el punto de que cuando luego habla de la reforma o régimen interior es decir una actuación importante de nueva urbanización perdón de urbanización en el suelo urbano llega a decir incluso que se plantea la posibilidad de que las actuaciones puedan llegar a ser asistemáticas en un momento dado en el fondo esto es criticable en mi opinión no esto es realista es decir hay muchas veces que efectivamente habría que para poder actuar en el medio urbano hay que ser conscientes de que una un reparto equitativo de beneficio y carga tiene los límites de la viabilidad económica es decir cuando resulta que no viable económicamente no tiene sentido meter en el reparto de beneficio y carga o a lo mejor suelos que deben integrarse desde el punto de vista de la ordenación pero a lo mejor no deben integrarse desde el punto de vista de reparto de beneficio y carga y se me ocurre pues por ejemplo un edificio que realmente ha obtenido la licencia hace muy poco es un edificio costosísimo que suprimirlo sería una barbaridad pero que tampoco lo puede sacar porque de alguna manera están afectados a lo mejor lo que sea alineaciones rasantes incluso criterios de ordenación no lo sé pero me parece que esto es realista el ser consciente que no se puede actuar de la misma manera cuando me estoy expandiendo por una zona de la ciudad donde no hay nada a cuando intento actuar pues en un polígono como el de San Rafael o cualquier otro tipo de suelos de esto el artículo 9b también tiene una referencia muy importante a los convenios los convenios urbanísticos dice que los convenios de negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la administración no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados y la cláusula que contravenga esta regla será en una de pleno derecho esta norma no es nueva esta norma ya venía de la legislación anterior pero subsiste aquí en la legislación estatal y de alguna manera bueno pues se integra en la ordenación de la lista en definitiva lo que viene a decir que usted puede hacer convenios urbanísticos como promotor pero usted lo que no puede es grabar a los que no han firmado de ese convenio más allá de la estricta legalidad ¿vale? es una cláusula que siempre ha tenido juego y la seguirá teniendo el artículo 10 regula el tema de las asociaciones administrativas un artículo importante cuando ya hemos salido digamos de esa configuración mirando hacia el sujeto hacia la propiedad entramos ahora ya en las condiciones generales de la propiedad del suelo y ahí ya la mirada la vamos a dirigir directamente ya a la lista ¿no? lo cual bueno pues es apropiado pues que precisamente si el legislador estatal lo que tiene como competencia es las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos pues por lo tanto es normal que mira al sujeto mientras que el legislador autonómico cuando ya habla del urbanismo es lógico que al revés se centre en el objeto en el suelo en la propiedad bueno pues lo primero que dice el artículo 15 es que la clasificación categoría y restantes determinaciones de la ordenación vinculan los terrenos construcciones edificaciones a los destinos y usos y definen su función social ¿qué está diciéndonos? nos está hablando en definitiva del carácter estatutario que tiene la propiedad urbana el carácter estatutario de la propiedad urbana es importantísimo y afecta como luego veremos incluso al término hasta el punto de realmente el contenido económico del derecho cuando yo hablo del estatuto jurídico en el fondo los estatutos la expresión de estatuto jurídico es una expresión ambivalente porque tiene un aspecto positivo oye hay un estatuto en el que se me reconocen mis derechos y mis deberes pero también hay un aspecto negativo que es que en definitiva lo que tengo depende del estatuto por ponerlo claramente si a mí me dijeran que van a aprobar mañana un estatuto sobre la libertad me pondría nerviosísimo porque claro la libertad no necesita ningún estatuto necesitas que se respete ahora ¿que la propiedad urbana necesita un estatuto? pues sí porque efectivamente no tiene la misma categoría de derecho esencial para las personas como puede ser la libertad pero con esto lo que quiero decir que cuando hacemos la mirada siempre hacia la propiedad urbana tenemos que tener muy clara esta idea de que es una propiedad completamente reconfigurada y limitada por las normas legales y reglamentarias el correlato del artículo 15 de la lista es el artículo 11 que de la legislación estatal del suelo del 2015 que precisamente dice eso que el régimen urbanístico la propiedad es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos en los términos dispuestos por la legislación en definitiva el destino es lo que marca y unas condiciones lo que marca el carácter de la propiedad y precisamente en relación con estas condiciones generales de la propiedad el párrafo segundo contiene una norma que es esencial en nuestras relaciones con la administración en relación al cumplimiento de los deberes dice el párrafo segundo del artículo 15 que la previsión de edificabilidad por la ordenación no la integra en el contenido del derecho de propiedad esto lo que nos está diciendo oiga yo compro un suelo ese suelo dice en la ficha urbanística índice de edificabilidad tanto aprovechamiento susceptible de apropiación tanto bueno pues todo eso no es suyo es lo que está diciendo el artículo 15 usted lo va a vender como si fuera suyo porque lo va a poner en cualquier escritura pero que sepa que todo eso no es suyo y ahora que dice la norma dice la patrimonialización de la edificabilidad se produce con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda es decir usted no adquiere eso que está en la ficha hasta que haya cumplido con los deberes esto mismo está tomado tal cual del artículo 11 2 del texto del texto refundido de la ley del suelo estatal y en el fondo lo que hace es incorporar el sistema de adquisición gradual de facultades de la ley 890 que fue la primera que de una manera ya expresa recogió algo que estaba latente en todas las leyes urbanísticas y Olga oiga usted no se hace con el derecho de lo que se puede hacer en el suelo hasta que no cumpla los deberes yo siempre cuento la misma anécdota pero es que a mí en ese momento además era un pipiolo tenía veintipocos años y estaba con la ley 890 y claro decía no es que no se patrimonializa no solo cuando ha urbanizado sino cuando ha edificado y ha edificado conforme a la licencia y entre tanto no se patrimonializa nada y estaba el director del banco hipotecario y tal y dice cómo vamos a dar dinero entonces a este señor por mucho ladrillo que ponga si no lo ha patrimonializado hasta que no tenga la licencia de primera ocupación claro dijo literalmente lógicamente no vamos a hacer caso a esto claro es que llega un momento en que es cierto que tú hasta cierto punto se puede decir que mientras no hayas cumplido los deberes pues es difícil pero pero realmente es complicado luego además en relación con esto se relaciona un el apartado cuarto del artículo 7 que estábamos viendo antes el de las autos que dice que de pronto dice la caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados y hablaba de los instrumentos de ordenación y ejecución restituye a los efectos de esta ley el suelo a la situación en que se hallaba el inicio de la actuación tú lees ese artículo y está diciendo primero está hablando del instrumento de ordenación y ejecución es decir que habla desde un plan parcial hasta un proyecto de reparación o proyecto de organización y dice que si ha caducado se restituye el suelo a la situación en que se hallaba el inicio de la actuación pero vamos a ver yo he aprobado un plan parcial he aprobado una reparación y resulta que el no hemos urbanizado en plazo y esto restituye a la situación en que se hallaba el inicio de la actuación ¿qué me está usted diciendo? entonces bueno este artículo choca para empezar con el principio de vigencia indefinida de los instrumentos de planeamiento yo creo que hay que llegar a la conclusión de que no es cierto porque se han cumplido los plazos para urbanizar no ha caducado el plan parcial no ha caducado la reparcelación lo que sí es cierto y hay que tenerlo en cuenta y tiene sus consecuencias es que en el reglamento de valoración y en la ley del suelo estatal sí que se tiene en cuenta el hecho del grado de urbanización que tengo y el posible incumplimiento de plazo en un momento dado podría incidir en el valor de la propiedad sobre todo en el caso de una expropiación pero con esto lo que quiero advertir es que tenemos un sistema legal que en el fondo es muy duro porque bueno prácticamente hasta que no has cumplido con todos los deberes yo llegué a una sentencia en la que no se indemnizaba un aprovechamiento porque no se habían puesto las farolas entonces se desclasificaba el suelo o algo así ya no recuerdo cómo era pero de pronto el Tribunal Supremo hacía mención a eso a que bueno no todos los deberes urbanísticos se habían cumplido porque el deber de urbanizar estaba aún pendiente y lo que quedaba era prácticamente nada lo que quiero decir con esto es que tenemos un sistema exigente en cuanto a que solo el cumplimiento de los deberes patrimonializa los aprovechamientos y eso forma parte de las condiciones generales de la propiedad del suelo que incorpora tanto la ley estatal como la lista dentro de esas condiciones generales el legislador hace referencia en el artículo 15 de la lista en el apartado 3 al subsuelo que dice se acomodarán los instrumentos de ordenación a las leyes aplicables con las limitaciones y servidumbres que requieren la protección del dominio público y la implantación de infraestructuras y servicios y el respeto al patrimonio arqueológico bueno pues en definitiva lo que sabemos es que está extremadamente dependiente de lo que diga tanto el plan general como lo que digan los informes de arqueología como lo que digan la servidumbre de gas etcétera etcétera realmente esa expresión de su aprovechamiento subordinado a la exigencia de interés público no se sabe muy bien qué quiere decir porque realmente la prevalencia del interés público también vale para el suelo no solo para el subsuelo pero aquí hay un refuerzo que parece dar a entender que en definitiva es un aprovechamiento que llegado al caso es fácil que se pueda privar de él con nula o escasa indemnización ¿no? este artículo 15.3 tiene su correlato con el 12.2 de la ley del suelo estatal ya avanzando a a lo que ya sería el contenido urbanístico de la propiedad del suelo dentro del esquema que os proponía de trabajo tenemos esta distinción que se hace en la en la lista y que también se corresponde con las previsiones de la legislación estatal por un lado se distingue entre una serie de derechos y deberes generales de carácter general y yo luego ya distinguiendo según que se trate de la propiedad del suelo urbano o la propiedad del suelo rústico precisamente el artículo 16 es el que habla de los derechos generales volviendo a hacer referencia al tema del vuelo y el subsuelo como un derecho que está dependiente de lo que digan los instrumentos de ordenación y en cualquier caso lo que sí está es el derecho de disposición uso y disfruto y explotación sostenible del suelo ese en el fondo es el principio básico del derecho romano quitando quizás la expresión de abusar porque en el derecho romano se permitía abusar aquí ya no se permite se permite como mucho explotar y explotar es explotación sostenible en definitiva casi referencia directa al tema de los recursos mineros y conforme a la calificación y al destino pero dentro de esos derechos generales está el derecho a participar en su caso a promover las actuaciones de transformación urbanística por lo tanto las actuaciones de transformación urbanística se configuran como derechos de carácter esencial en relación con la propiedad del suelo y solamente por lo tanto en aquellos suelos rústicos donde están excluidos las atus en todos los demás tengo esta posibilidad y es importante retenerlo el artículo 17 en cambio hace referencia a los deberes de conservar y mantener el suelo la masa vegetal que sabéis que por ejemplo este deber de conservar la masa vegetal pues se ha traducido luego en ordenanza con muchas consecuencias para los promotores y los que realizan actividades edificatorias y también por ejemplo realizar las obras adicionales que la administración ordene por motivos turísticos o culturales o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano que pueden dar lugar además a unas actuaciones urbanísticas hasta donde alcance el deber legal de conservación en principio esta referencia del artículo 17 1D parece que está pensado para las obras típicas de los edificios que tienen un valor etcétera y el límite del deber legal de conservación como sabéis es el límite del 50 de la mitad del 50% del valor del edificio pero que si se han incumplido deberes órdenes de ejecución y por lo tanto el deterioro del edificio es consecuencia de un incumplimiento esa limitación del deber de conservar llega hasta al 75% ¿vale? por lo cual tiene consecuencias en el alcance del deber de conservar en el artículo 17 2 se contiene luego una regla importantísima de la lista que ya estaba lógicamente en la law y aparecía también en el artículo 11 3 de la ley estatal que es la de que no cabe un silencio contra la ley en definitiva es el cumplimiento de los deberes es condición para el legítimo ejercicio de facultad de derechos sin que puedan entender sacridas por silencio facultades que contravengan las determinaciones de la ordenación territorial urbanística este es un tema recurrente mucha gente te pregunta ¿el silencio es positivo o negativo? bueno el silencio podrá ser positivo pero que sea positivo no significa que tengas derecho porque puede ser positivo pero si realmente lo que estás adquiriendo va contra el ordenamiento entonces no existe tal derecho por parte tuya ¿vale? con lo cual muchas veces esa dialéctica silencio positivo silencio negativo se queda corta ¿vale? que tiene que ser el silencio positivo y además lo que he hecho está bien el artículo 11 de la ley estatal regula ya precisamente el silencio y los supuestos que se excluyen en el apartado 4 conviene tenerlo muy presente luego ya descendiendo a los derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano uff me estoy enrollando muchísimo derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano el artículo 18 contiene la bueno el principal derecho el de materializar la edificación el de en definitiva convertir ese aprovechamiento en actividad edificatoria el de destinarlo a los usos que corresponden y vuelve a aparecer el derecho a promover de actuaciones de transformación urbanística que por lo tanto es un derecho que aparece tanto como derecho general como derecho relacionado al suelo urbano cuando es posible ¿vale? precisamente en el artículo 18 surge como los deberes y dentro de los deberes está ejecutar en su caso la urbanización complementaria a la edificación para que los terrenos alcancen o recuperen la condición de solar esto por esto la categoría ya de urbano consolidado o no consolidado digamos que aquí también se diluye precisamente por esto porque no se trata si es consolidado o no consolidado usted tiene que cumplir todo lo necesario para que el suelo alcance la condición de solar algo que ya estaba realmente en la lagua pero el hecho de que recupere la condición de solar parece que apunta incluso a la posibilidad de que la administración amplíe esa actividad urbanística o urbanizadora complementaria y también realizar la edificación en las condiciones y plazos que fije la ordenación la importancia siempre de que los solares tienen que edificarse en los plazos que marca el planeamiento o en su defecto la ley dentro de los deberes en el suelo urbano está precisamente el de participar o solicitar la expropiación en las actuaciones de transformación urbanística y integrarse en el régimen de distribución de beneficio y carga cuando así se imponen las actuaciones sobre el medio urbano por lo tanto aunque yo esté en un suelo urbano me está diciendo el artículo 18 usted puede ocurrir que tenga que pedir una expropiación usted puede ocurrir que tenga que entrar en un régimen de distribución de beneficio y carga forma parte de sus deberes por lo tanto yo no entro en las categorías de consolidado o no consolidado sino si hay actuación de transformación urbanística si hay actuaciones sobre el medio urbano aunque sea una actuación urbanística en el suelo rústico el artículo 19 establece para empezar como derecho general los derechos lo mismo el de disponer usar disfrutar y explotar los terrenos y aquí distingue dos clases de usos los ordinarios y los extraordinarios ¿cuáles son los ordinarios? en definitiva los que no se encuentran prohibidos luego veremos que los usos ordinarios que no se encuentran prohibidos se distinguen de los usos extraordinarios en que estos tienen que ser autorizados la diferencia de los ordinarios es en la medida en que no se encuentran prohibidos los extraordinarios tienen que ser autorizados en concreto el artículo 19 incluye dentro del suelo rústico el derecho a las actuaciones de transformación urbanística ¿cuáles? las de nueva urbanización voy a ir avanzando un poquito más rápido porque si no las actuaciones en suelo rústico en concreto que no suponen una actuación de transformación urbanística tienen una regulación compleja distinguiendo del régimen general régimen particular de las actuaciones ordinarias y régimen particular de las actuaciones extraordinarias las actuaciones en hábitat rural hay una regla básica en las actuaciones en suelo rústico que es la de la compatibilidad con el régimen propio de este suelo y las prohibiciones no se pueden inducir a la formación de nuevos asentamientos y están prohibidas las parcelaciones urbanísticas aquí aparece la regla de integración paisajística también y la de optimización del patrimonio edificado vamos a ir directamente ya a analizar la segunda parte el régimen de las actuaciones de transformación urbanística y de las actuaciones urbanísticas bien en este esquema vemos que las actuaciones de transformación urbanística pueden distinguirse respecto al suelo rústico de la lista o rural del texto refundido de la ley del suelo y la diferencia pues no hay apenas diferencia ninguna lo que en el artículo 31 son las atus de nueva urbanización en el suelo rústico son en el artículo 7.1.a.1 las actuaciones de transformación urbanística en la urbanización en el suelo rural la distinción entre el rústico y el rural pues es mínima la verdad es que si leéis los artículos que regulan las clases de suelo en la lista y en el texto refundido del suelo del 2015 apenas hay diferencias la única diferencia que hay es un cuidado terminológico extremo en el 2015 de nada que pueda aparecer ordenación urbanística en cambio cuando ya no estamos hablando del suelo rural y del suelo urbano pues ahí se notan algunas diferencias en la expresión por ejemplo en la lista las actuaciones de transformación urbanística se llaman de mejora urbana a lo que son las actuaciones de dotación en el texto refundido de la ley del suelo del 2015 las actuaciones de reforma interior del artículo 29 de la lista también llamadas ahí reforma renovación son las de reforma renovación del artículo 7.1.2 de la ley estatal hago una una flecha ahí hacia en qué medida las actuaciones de urbanización en nueva urbanización podían alguna vez haberse entendido cuando no estaba en vigor la lista en el suelo urbano lo ha consolidado en principio hay una época de confusión antes del 2012 porque al regular el suelo urbano consolidado de manera distinta llegó a pensarse que un suelo urbano no consolidado podía darse una situación de suelo rural en la medida en que no había el grado suficiente de urbanización para ser urbanizado la verdad es que luego la mejor la mayor técnica legislativa la mejor técnica legislativa hizo que en la LOA ya se evitara esto de tal manera que las actuaciones esa ese cuadro de vuelta se puede tachar o sea realmente tenemos las actuaciones de urbanización con reforma renovación y las actuaciones de dotación y este es el esquema con el que tenemos que funcionar y que nos plasma el legislador bien creo también es importante tener para poder desarrollar esta materia un cierto esquema de cómo son los instrumentos de la ordenación urbanística no es la materia que estamos desarrollando pero es que si no nos podemos perder un poco sabéis que en la lista lo que hay es una distinción entre nivel de ordenación urbanística general y nivel de ordenación urbanística detallada ¿vale? el nivel de ordenación urbanística general abarca el plan general de ordenación municipal que es el que toma la decisión de la clasificación del suelo ¿vale? y luego están los planes de ordenación intermunicipal y el plan básico de ordenación municipal nosotros plan básico de ordenación municipal como sabéis está pensado para municipios menores con una serie de características y lo normal es que nos manejemos siempre en ese plan general de ordenación municipal y dentro del nivel de ordenación urbanística detallada tendríamos ya el POU el plan de ordenación urbana que realmente es el que actúa sobre el suelo urbano además de eso está el plan de reforma interior que en definitiva acomete esas actuaciones de transformación urbanística de reforma renovación que implica nueva urbanización con ordenación y los estudios de ordenación que ahora veremos luego puede haber planes parciales y perdón planes especiales con la misma objeto variado en la lista que casi lo que tenía en la LOA y luego el suelo rústico común que una vez hecha la delimitación de la ATU se desarrollan con los planes parciales siempre teniendo en cuenta que en este esquema se rompe nuestra visión jerárquica del planeamiento de la LOA en la LOA tenemos plan general de ordenación municipal planes parciales etcétera ahora mismo realmente los planes parciales de ordenación tienen una capacidad de ordenación bastante mayor entre otras cosas porque están mediatizadas por ese procedimiento de delimitación de ATU del artículo 25 que tiene una cierta capacidad de configuración y porque además el plan general de ordenación municipal no está pensado como un instrumento precisamente para llegar al nivel de detalle que tenía el antiguo plan general de ordenación urbana aquí tenéis de nuevo el mismo esquema pero con otra exposición de cuáles son las actuaciones de transformación urbanística distinguiendo entre el suelo urbano y el suelo rústico común para que lo relacionéis además con los conceptos que emplea el legislador en cuanto a ámbito y al instrumento de planeamiento entonces tenemos que las actuaciones de dotación las actuaciones de dotación su ámbito propio son lo que llaman áreas homogéneas y pueden estar o bien en el plan de ordenación urbana o en los estudios de ordenación por lo tanto los estudios de ordenación nos permiten estas actuaciones de mejor urbana las actuaciones de mejor urbana en definitiva dice por ejemplo el artículo 27.1 son las que tienen por objeto el aumento de edificabilidad o el número de vivienda o el cambio de uso o tipología si yo incremento la edificabilidad la densidad o el uso o la tipología y se precisan nuevas dotaciones públicas o implico un aprovechamiento urbanístico estoy ante una actuación de mejor urbana pero con una regla que no conlleve la necesidad de reforma o renovación de la urbanización por lo tanto cuando yo me pongo en la actuación de mejor urbana la regla de oro es que no hay que renovar o reformar la urbanización sino que es precisa una nueva dotación pública la regulación de la mejor urbana precisamente en la legislación estatal es curioso porque la lista dice que su objeto es el aumento de edificabilidad densidad o cambio de uso tipología y sin embargo el legislador estatal dice que su objeto es incrementar las dotaciones públicas es decir que mientras que la lista dice que su objeto es incrementar la edificabilidad densidad o aprovechamiento o tipología cuando precisen dotaciones el letro dice que su objeto es incrementar las dotaciones uno mira a la causa y otro mira el efecto la lista mira la causa la causa es que ha aumentado la edificabilidad el otro mira al efecto el efecto es que necesitan nuevas dotaciones pero la regulación es la misma que porque uno optó por un camino y otro por otro pues sinceramente he intentado pensar que es que uno estaba pensando en términos de ordenación urbanística que es la comunidad autónoma que lo podía hacer y otro lo pensaba en términos del estatuto básico de la propiedad que es lo que le corresponde a la legisladora estatal pero ni siquiera a mí me convence esa explicación porque creo que tan importante es las dotaciones como la decisión del incremento de uso densidad o tipología es cierto que el aumento de edificabilidad etcétera son parámetros urbanísticos pero me parece una forma muy pobre de plantearlo por parte de la lista si se trata ya de las actuaciones de reforma renovación la regulación la tenéis en la lista en el artículo 29 y dice que su objeto es una nueva ordenación urbanística en un ámbito que ya está urbanizado porque precisamente si no no estaríamos hablando del sur urbano por causa de la obsolescencia de los servicios la degradación del entorno la necesidad de modificar los usos el típico paso de un suelo un polígono industrial a un polígono residencial o análogas que hagan necesarias la reforma o renovación de la urbanización la clave es que aquí hay que hacer una reforma o renovación de la urbanización si te vas a la legislación estatal dice que su objeto es reformar o renovar la urbanización de nuevo ocurre lo siguiente mientras que uno mira hacia la causa otro mira hacia el efecto ¿vale? bien esos ámbitos son los de áreas de reforma interior y se pueden delimitar de dos maneras o bien en el plan de ordenación urbana o en los planes de reforma interior luego está el suelo rústico común el suelo rústico común donde la actuación de transformación jurídica la única que cabe es precisamente la actuación de nueva urbanización y cuya delimitación se puede hacer bien a través del plan general de ordenación municipal o previa delimitación por el procedimiento artículo 25 y luego plan parcial además de esto tenemos el régimen de las actuaciones urbanísticas ¿vale? ya no son las actuaciones de transformación urbanística sino las actuaciones urbanísticas de las que estábamos hablando la del artículo 24.2 aquí estas actuaciones urbanísticas dice el legislador que su finalidad es la mejora de la calidad y sostenibilidad y ya vimos que ese era uno de los supuestos que permiten precisamente introducir deberes en el suelo urbano en un suelo urbano además donde no es necesario reformar o renovar la urbanización ni tampoco hacer dotación la obtención de sistemas generales y sistemas locales mejorar o completar la urbanización y las actuaciones edificatorias todos esos supuestos son los que permiten actuaciones urbanísticas en un suelo urbano sus modos de ejecución son tanto asistemáticos como incluso actuaciones que llama directa el artículo 88.3 y el instrumento aparte de ser el plan de ordenación urbana yo entiendo que es posible con un estudio de ordenación y un plan especial incluso con un procedimiento de limitación de unidades de ejecución vista la regulación del artículo 109.2 y 109.4 todo esto lo que nos está diciendo es lo siguiente en mi opinión que ahora cada vez que yo necesite hacer algo en la ciudad en la ciudad urbana existente me tengo que pensar muy mucho qué camino voy a seguir si voy a seguir un camino el menos traumático posible como sería una actuación urbanística directa o una actuación urbanística asistemática que conlleve una distribución de beneficio y carga como hablábamos me ha leído antes y comenta él en relación con una norma reglamentaria si voy a tener que ir ya a una actuación de dotación o si voy a tener que llegar a una reforma o renovación a través de un plan de reforma interior es decir que hay que analizar con mucho detenimiento cuál es la figura que más conviene en función de las necesidades que se producen sabiendo además que va a incrementar la complejidad tanto del instrumento urbanístico que voy a tener que tramitar porque claro no es lo mismo que basta hacer una delimitación de unidades de ejecución que tenga que llegar al extremo de tener que tramitar un plan de reforma interior lo digo porque todos hemos vivido la experiencia de como de pronto te dicen no es que hay que abrir una calle hay que no sé cuánto bueno pues yo creo que hay que empezar a ser un poquito imaginativo y buscar la manera de que a través de las nuevas figuras legales no tengamos que llegar a actuaciones tan complejas y que dilatan tanto la solución de los problemas ¿vale? en el suelo rústico común también caben actuaciones urbanísticas y se encuentra incluso una referencia expresa en el artículo 23.1 hablando de los hábitats rurales con la misma posibilidad de actuaciones sistemáticas y directas y de previsión de empleados de la nación urbana y en mi opinión de delimitación de unidades de ejecución en este esquema que tenemos aquí en el poco he intentado visibilizar muchas de las cosas que hemos estado viendo ahora y ya relacionándolos también con los distintos deberes que se encuentran en relación con las actus y las actuaciones urbanísticas aquí veréis que en definitiva como el suelo urbano permite las actuaciones de transformación urbanística y la urbanística como hemos visto la reforma a la renovación es decir cuando es necesaria la urbanización su forma de ejecutarse será normalmente sistemática con arreglo a lo que dice el artículo 88.2 es decir estamos hablando en definitiva de una reparcelación de cumplimiento de deber etc pero si no es posible una unidad de ejecución dice la norma se podrá hacer una actuación asistemática ¿vale? ¿cuáles son los deberes? pues los deberes son la deber de excesión del 10% de incremento de aprovechamiento cuando se trata de una actuación asistemática o el 10% del incremento de aprovechamiento medio sobre el preexistente cuando es sistemática esto respecta supone una novedad respecto a la UBA importante porque antes era el 10% directamente del aprovechamiento medio ni siquiera del preexistente del medio con lo cual el impacto económico para la actuación es importantísimo ¿no? además la norma no dice que tenga que estar urbanizado cosa que sí dice abajo del todo cuando habla del suelo rústico común en la actuación de transformación urbanística en la nueva urbanización el otro día cuando estábamos en un foro un amigo funcionario me invocaba una norma estatal luego al leer la norma estatal me di cuenta que hablaba de lo que ahora era de libre de carga no hablaba de que fuera urbanizado ¿es lo mismo que diga la norma que tiene que ser libre de carga que libre de carga y urbanizado? no está claro porque el legislador de la lista cuando quiere distinguir dice libre de carga y urbanizado y de pronto hay un momento en que solo dice libre de cargas no lo sé yo creo que este es un punto que puede dar lugar a jurisprudencia de la época anterior a la law que tú te acordarás que hubo gente que impugnó con el texto refundido en 92 porque no decía urbanizado y lo ganó en los tribunales y efectivamente yo me acuerdo de un pleito en Vélez y en varios sitios que al final los tribunales debaban razones y decían no, esto no es urbanizado el ayuntamiento tiene que pagar la urbanización efectivamente y he releído esas sentencias digo son muy de aplicación sí, sí porque efectivamente además se daba efectivamente se daba que cuando tú tenías que entender urbanizado tenías que hacer un esfuerzo interpretativo importante hasta cierto punto creativo que es lo que ocurre que lo que funcionaba muy bien era el precedente como en todos lados se hace así pues la gente lo aceptaba pero efectivamente cuando uno alegaba el derecho al pataleo pues decía oye usted tiene que participar en las cargas bueno ahí tenemos además nosotros un debate creo que en un proceso judicial tuyo que estamos entretenidos a ver pero es muy importante porque yo creo que en este caso con la lista creo que se va a poder defender muy bien muy bien precisamente porque hombre porque ya el concepto de sururbano no consolidado que parecía que ayudaba mucho a meter deberes ya no existe ahora realmente son unos deberes que tal como están configurados pues bueno sí son los del artículo 18.1b y tal pero tienen no tienen una interpretación tan sencilla como la pudiera tener o tan directa como la pudiera tener con el concepto de sururbano no consolidado la excesión la excesión del 10% puede ser menor puede ser incluso del 5% cuando esté justificado y dentro de esas excesiones y deberes está el de los sistemas generales sistemas locales la organización también las conexiones a redes generales o el refuerzo de las mismas y las indemnizaciones ahí es muy útil que hagáis la comparación entre el artículo 30 que regula esos deberes propios de la reforma renovación con el 18.1 de la ley estatal cuando se trata de las actuaciones de dotación el legislador está pensando en actuaciones asistemáticas lógico porque ya no es necesario reformar la urbanización no hay que hacer una nueva urbanización y aquí habla del 10% del incremento de aprovechamiento y de nuevo no aparece la expresión urbanizado y se plantea el mismo debate también aquí lógicamente las excesiones de sistemas generales y sistemas locales y las indemnizaciones pero no la obra de urbanización precisamente porque es contrario al concepto mismo de las actuaciones de dotación a la derecha tenéis el instrumento que ya he puesto antes para que se vea el esquema con más sencillez cuando se trata ya de las actuaciones urbanísticas hemos visto que en principio el concepto del legislador es que sean actuaciones asistemáticas que haya una actividad de gestión pero no una actuación sistemática que puede ser pública o privada la regulación de la actuación privada del artículo 111 a 113 que tenéis ahí es una regulación muy interesante yo confieso que no la he trabajado lo suficiente pero que tiene bueno el concepto de entidad de urbanización como sujeto de la actividad el concepto de proyecto de distribución de cargas de urbanización del artículo 112 es decir son normas que nos van a dar juego de cómo poder actuar saliéndonos de los esquemas habituales ¿vale? yo creo que en ese sentido es muy interesante y luego también cabe la posibilidad de la actuación directa ahí tenéis la referencia del artículo 88.3 y los 114 que yo creo que son supuestos que van a permitir lo que eran las antiguas actuaciones de dotación y que nos van a poder dar juego aquí además el legislador prevé la posibilidad de que los deberes inherentes a esa actuación urbanística se traduzcan en una cuota de organización o contribuciones especiales en los términos del artículo 109.2 y también en definitiva que la gestión se traduzca en forma de cesión venta transferencia de aprovechamiento un complejo inmobiliario eso está muy bien también el poder resolver a lo mejor cesiones con complejos inmobiliarios en cambio cuando yo estoy ya en el suelo rústico común la actuación mucho más clara y directa es una actuación sistemática y donde los deberes son todos los propios que teníamos en el suelo urbanizable no me quiero entretener ya más y no sé si me queda alguna cosilla más que quería bueno sí en relación con las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización es muy importante el artículo 31 porque en definitiva está diciendo cuáles son los criterios que el legislador establece para poder hacer un nuevo desarrollo urbanístico una nueva urbanización entonces lo primero que te pone es un presupuesto y un presupuesto que vincula las posibilidades de hacer una nueva urbanización en relación a la ciudad y dice que tiene que ser que hay una necesidad de atender y garantizar las necesidades de crecimiento urbano de la actividad económica o completar la estructura urbanística son tres categorías completamente distintos uno demanda de población otro necesidades económicas otro realmente racionalidad en la ordenación urbanística son tres criterios distintos los tres plausibles los tres amplios y que pueden jugar bien en cualquier caso deberá justificarse el interés público y social con lo cual tengo tres presupuestos y siempre una necesidad de justificación ¿cómo se identifica el interés público y social? el legislador también te lo dice tiene que haber un análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda o por la imposibilidad de atender a esas necesidades con el suelo urbano disponible tiene uno que hacer un análisis en definitiva que se vea que con lo que tenemos no podemos lograr los presupuestos que hemos expuesto luego además hay una regla de la regla de la ciudad compacta los suelos tienen que ser colindantes al suelo urbano de los núcleos de población existente integrados tras su transformación en la mayo urbana con lo cual en principio solamente los supuestos de excepción a la colindancia que luego veremos y que son muy detallados en todos los demás los nuevos desarrollos urbanísticos son los propios de la ciudad compacta el artículo 61 un artículo importantísimo porque esta vez es los criterios para la ordenación urbanística ¿vale? en relación a las dotaciones y van a influir también cómo configuramos estas atús de nueva urbanización otros criterios que encontraréis pues son los criterios del artículo 75 del reglamento el artículo 76 etcétera ¿cuáles son esas excepciones a la ciudad compacta? ¿en qué supuesto yo pueda hacer un desarrollo de una nueva organización? pues según el artículo 31 lo siguiente los crecimientos que no puedan ubicarse en continuidad con el suelo urbano debido a la existencia justificada de elementos naturales de infraestructura o afecciones sectoriales pues sí en Nueva York tenía el río Hudson y para poder crecer en la otra parte del río Hudson pues evidentemente no podía haber una colina antial primera explicación supuesto evidente y fácil de entender los de uso global de actividades económicas o turísticas que de forma justificada deben emplazarse en discontinuidad con los núcleos de población existente bueno pues a lo mejor Euro Disney pues está justificado que no esté en continuidad pues porque es un tipo de actuación turística o económica que realmente por su propia configuración demanda un apartamiento de la ciudad compacta las actuaciones de carácter supralocal contemplada en los instrumentos de ordenación territorial es decir cuando el típico bueno pues parque tecnológico derivado precisamente de una iniciativa de la comunidad autónoma se podría hacer y la incorporación de las agrupaciones irregulares compatibles con el modelo territorial y urbanístico previsto en el artículo 177 es decir cuando no hemos encontrado que esto es un desaguisado que ya no lo podemos arreglar esos cuatro supuestos son suficientes hombre realmente el del uso global de actividad económica turística que de forma justificada deben plantearse en discontinuidad en mi opinión ha dejado fuera un concepto que el residencial que no está en continuidad con la ciudad no tiene una una infraestructura o algo que la separe y que sin embargo pudiera ser muy positivo el desarrollo por su entorno por sus características creo que aquí se ha encorsetado excesivamente las posibilidades de actuar fuera de la ciudad compacta y creo que eso va a traducirse después en problemas el tema de la famosa mancha se ha puesto como un condicionante excesivo ¿cómo se delimitan las actuaciones de transformación urbanística? pues a través del procedimiento del artículo 25 ¿vale? ese procedimiento del artículo 25 exige incluir las bases de desarrollo y ejecución la estimación de los costes y los plazos de ejecución dice con detalle suficiente que permita calcular los gastos imputables a la actuación y los criterios de distribución entre los afectados yo creo que en esas delimitaciones de la datos va a ser muy importante efectivamente el tema económico el tema de los plazos el tema económico el tema de viabilidad el tema del impacto yo creo que va a ser muy relevante el procedimiento un procedimiento donde la iniciativa la puede tener tanto la administración como los particulares se aprueba por el ayuntamiento aunque tiene necesidad de un informe preceptivo de la consejería con una información pública de un plazo de un mes y hay un plazo máximo para resolver de seis meses pasado ese plazo si lo inició la administración caduca y si lo inició en particular el efecto del silencio negativo y además hay una caducidad posterior que puede ser peligrosa que es necesario que el instrumento de ordenación urbanística detallada el plan parcial si fuera de un suelo rústico debe aprobarse en el plazo máximo de dos años desde la resolución del procedimiento si pasa ese plazo caduca la propuesta de delimitación que es la expresión que usa el legislador con lo cual tienes que estar ojo a visor de que tu plan parcial vaya casi a la vez que la propuesta de delimitación porque sabemos que dos años para un plan parcial en las circunstancias actuales es complicado bueno yo con esto creo que encaja un poquito todo el planteamiento que quería hacer sobre el régimen del suelo y las ATU y bueno ya si queréis hacemos ahora algún turno de intervenciones muchas gracias Federico por tu magnífica exposición yo retomando el tema del artículo 25 a mí me preocupa el tema de los dos años porque los que tramitamos muchos planeamientos sabemos que en dos años un plan parcial de ordenación que está sujeto ahora desde la entrada en vigor de la lista con el cambio que hacen en la JICA a una evaluación ambiental estratégica ordinaria es imposible es absolutamente imposible tener una evaluación estratégica ordinaria en un plazo de dos años con lo cual este artículo lo tendrán que interpretar tendrán que decir que por causa no imputable a la iniciativa privada porque también esto pasa un poco con los proyectos de actuación y ya empezaron a haber resoluciones que decían si usted necesita un informe sectorial y el informe sectorial no se lo han emitido en el plazo de seis meses que le daban o el año para pedir la licencia no lo tiene que pedir a mí ya me pasó con algún proyecto de actuación este dos años desde luego los planes parciales es imposible además hay que hacer un avance tienes que presentar el avance la administración lo tiene que ver tiene que estar de acuerdo tienes que un poco consensuarlo con ellos me parece un plazo indiable como no cambien las circunstancias totalmente además hay una cosa que es cierta el problema es que se traduce en discrecionalidad ¿por qué? porque puede ocurrir que te encuentres una administración muy sensata que diga bueno pues por aplicación de las normas del procedimiento se interrumpe el plazo por los plazos de petición de informe no sé cuánto se tienen en cuenta las causas no imputables en fin o incluso el plantear prórroga mientras que ante la ausencia de una regulación más detallada estamos a las manos de quien interprete este plazo y cómo se aplica y efectivamente tú te acuerdas que es un plazo que es completamente imposible de lograr el otro día me pasó eso me planteaban un contrato que decía el plan parcial se aprobará en dos años y sinceramente me pareció más reírme pero es que claro que dos años hoy en día desde que tú inicias dos años es un plazo casi imposible hombre eso también tiene mucho que ver con las disposiciones transitorias a mí ahora cuando me plantean desde un ayuntamiento modificar un ATU que viene en un plan en un plan general que por la disposición transitoria tengo delimitado el ATU pero no tengo el plazo de los dos años me niego en rotundo en dos años en dos años no hacemos nada y encima voy a tener la caducidad intento no tocar esos ATU de ninguna de las maneras porque lo bueno de la disposición transitoria es que no ha limitado a esos dos años entonces los suelos efectivamente tú lo comentabas los suelos urbanizables sectorizados ahora son suelos rústicos comunes pero sin embargo tienen delimitado el ATU y no tienen el plazo de caducidad de los dos años con lo cual estamos en una situación mucho mejor que el que tiene que delimitarlo ahora y partirlo y partirlo sí, sí, sí se da esa peculiaridad además estábamos comentando de Mario y yo cómo la delimitación de ATU puede llegar a ser necesaria en algunos casos donde la realidad hace inviable el sector que se previó entonces tienes que delimitar el ATU pero si delimitas el ATU como bien dice Manuel pues tienes el plazo de caducidad de dos años en cambio si desarrolla el sector que tengo no tengo el plazo de caducidad de dos años bueno pues hay una contradicción resulta una desigualdad también efectivamente y yo por comentar el tema del régimen jurídico si ve una gran diferencia respecto al régimen jurídico del suelo urbano yo ya he redactado algunos proyectos de reparcelación conforme a la lista y es una auténtica guerra el aprovechamiento persistente porque es cierto que muchas veces es que el aprovechamiento persistente era superior al que ahora hay entonces cuando tú le llegas al ayuntamiento que se espera la cesión del 10% no le voy a ceder nada ¿cómo que no me va a ceder nada? porque el aprovechamiento persistente pasa en San Rafael pues resulta que yo tenía el 2% de edificabilidad llegó la LOWA me dijo que el 1,3% y encima el 30% de VPO aquí tienen los números no solo no hay aumento sino que incluso hay decremento claro hay efectivamente entonces si me estoy encontrando eso que en principio antes estaba solventado y que en el suelo rústico urbanizable o sectorizado de antes estaba muy claro y la cesión del 10% era la del 10% del medio ahora lo nuevo la diferencia es grande porque es que hay veces que es que ni siquiera ni siquiera hay cesión luego yo bueno y además con la disposición transitoria que quiere decir que el régimen del sur urbano se aplica ya efectivamente o sea que no puedes coger y decir no es que como mi planeamiento de desarrollo ya preveía un aprovechamiento pues ya es el que vale la cesión la cesión es dice aquí que la LOWA está derogada punto número uno lo que vale es la lista y que el régimen del suelo es el de la lista que dice que sí que es cierto que subsiste el planeamiento anterior sí pero el planeamiento anterior subsiste y se aplica pero siempre que no implica excluir la vigencia de la lista en la medida en que precisamente la disposición es transitoria establece dicha vigencia es un tema que está revelándose complicado el tema de que el hecho de que preexista o que mantenga en vigencia el planeamiento anterior no puede impedir que se aplique la lista porque si no no estamos respetando la disposición transitoria primero la disposición transitoria a la LOWA era muy parecida y rápidamente los ayuntamientos nos dijeron el 10% urbanizado eso fue fue inmediato exactamente entonces bueno creo que hay que yo me acuerdo todavía cuando entró la LOWA y cuando redactamos los primeros proyectos repartidos y como cambió el criterio hay que seguir y luego también veo que bueno que todo el mundo va a querer tener actuaciones urbanísticas primero porque no hay cesión de aprovechamiento está claro bueno está claro en el borrador del reglamento que esperemos que se apruebe que no hay cesión de aprovechamiento no está muy claro si hay cesión o no de suelo no lo dicen no lo dicen con lo cual habrá una guerra ahí luego por otro lado parece que si se puede utilizar la figura del proyecto de reparcelación incluso hablan en algunos momentos de equidistribución entonces es un poco complejo esas actuaciones urbanísticas y lo que va y lo que va a pasar con ellas pero claro evidentemente entre estar en una actuación de transformación urbanística o estar en una actuación urbanística para el propietario del suelo es infinitamente mejor estar en una actuación urbanística o sea sí sí efectivamente está claro que no tiene cesión de suelo y algunas veces para la propia administración también por la facilidad de la gestión y la resolución de problemas también veo que antes había que abrir una calle y ya rápidamente decían esto ya ha pasado de suelo urbano consolidado o no consolidado y ya me tienes que ceder el 10% de todo y que delimita una unidad de ejecución estas actuaciones urbanísticas te permiten precisamente hacer esas cesiones de suelo para vial que creo que va por ahí sin necesidad de tener que delimitar esa unidad de ejecución y sin necesidad de tener que ceder aprovechamiento con lo cual sí creo que pueden ser útiles a efectos de gestión urbanística en temas muy 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 concretos sí sí yo creo que va a ser muy importante el cómo desarrollamos el artículo 109 y el siguiente son las actuaciones sistemáticas yo creo que van a dar mucho juego bueno pues vamos a abrir un turno de palabras entre los los asistentes primero de forma presencial y alguna Elisa ¿qué tal? muy bien Elisa igualmente muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo quería en general yo estaba jugando un poco fuera de urbanismo y voy a comprar una nueva ley y hay debate sobre todo ¿cómo no voy a hacer tu plazo? ¿realmente crees que hay un avance de claridad en todo el país con la anterior la misma práctica o realmente un poco más de lo mismo pero con la nomenclatura bueno pero la diferente clara de suelos eso parece que está y claro eso condiciona todo lo que hace también pero le veis realmente bueno yo yo lo que veo muy claro es que si tiene la ley tiene muchas cosas positivas y yo creo que las tiene ¿vale? pero ¿cuál es el problema? el problema es que primero va a tener que hacer una travesía del desierto tremenda porque la travesía del desierto es tremenda desde varios puntos de vista primero porque el hecho de que todos mentalmente los aplicadores del derecho etcétera arrastremos la logo segundo porque encima los planes no estén ajustados a la lista y existe una tendencia todavía mayor a decir bueno yo eso tiene que tener que mezclar mi plan con la lista eso ya no me pide usted esas cosas por favor es que eso yo literalmente lo he oído claro claro y luego además en definitiva una vez ya puesto todo en marcha claro pues es una ley nueva concepto nuevo etcétera entonces esa travesía del desierto creo que va a ser dura y larga que luego va a llegar a ser fructífera yo estoy convencido que sí sobre todo en mi opinión fíjate más que nada en mi opinión persona por el tema de la estructura del plan es decir cuando realmente tengamos el plan general de la nación municipal el POU una dinámica de delimitación de ATUS bien resuelta yo creo que efectivamente vamos a conseguir estar menos encorsetados si encima se le dan las posibilidades que estamos hablando a las actuaciones urbanísticas creo que se van a poder hacer muchas cosas en el suelo urbano creo que por ejemplo el tema de las cesiones limitadas del 10% va a ser que no sea tan traumático hacer una reforma interior en teoría todo eso suena bien ahora que entre tanto nos vamos a tirar de los pelos pues yo creo que sí porque hay una travesía del desierto ahí que no sé cómo lo ves a mí a mí la lista me gusta mucho y creo que una norma bastante porque la tenemos que comparar con la logua de último momento claro si la logua del 2003 cuando no hacíamos las evaluaciones ambientales cuando todas esas cosas no existían pues evidentemente era el planeamiento se tramitaba mucho más rápido pero establece incluso en planeamiento muchos silencios positivos muchos silencios positivos que yo estoy dispuesto a utilizarlo es verdad que luego es muy difícil un silencio positivo pero cuando tú un plan parcial está allí muerto de risa en un ayuntamiento y mete el silencio positivo y somete la información pública por lo menos ya consigues que te lo informes ya has conseguido algo ya has activado algo entonces incluso te habla de la aprobación del instrumento de planeamiento por silencio a mí me gusta la veo creo que por fin hay una norma que distingue totalmente a mí lo que decía la logua de que un suelo urbanizable ordenado es lo mismo que un suelo urbano no consolidado me pareció una auténtica barbaridad o sea como base igual un suelo urbano donde ya el propietario el suelo vamos a hablar de suelo ya ha hecho un gasto ya ha hecho una urbanización ya había un movimiento luego con unas limitaciones feroces que nos pasaba nos pasó con el plan general de Málaga que en muchas zonas era imposible hacer una reforma interior porque entre el 1,3 y el 30% de VPO era brutal el cambio de aprovechamiento en Málaga hubo una explosión de Peris a raíz de la aprobación inicial porque había muchas zonas con un 2,2 con un 2,5 que o se desarrollaban en ese momento o con la logua no eran viables no eran viables luego la lista también te habla de bajar la VPA un 10% en la área de reforma interior que es importante también esa esa bajada de la vivienda protegida y veo que el régimen es totalmente distinto del suelo urbano al suelo si veo veo un problema importante y es con las nuevas reclasificaciones vamos a olvidarnos durante mucho tiempo de reclasificaciones de suelo es de lo que la lista si está totalmente prohibida una reclasificación de suelo no urbanizable del plan general actual a lo que era el suelo urbanizable que aquí sería sujeto a todas formas hasta que no se haga un plan conforme a la lista yo no digo adaptar porque todo es José María Morente se pone en los nombres me dice adaptar y bueno igual aquí no se adapta esto es una ley totalmente nueva un modelo urbanístico nuevo y aquí se sustituye no veo un voluntad municipal en ningún ayuntamiento menos Marbella que es una excepción de sacar un plan rápido conforme a la lista no lo veo lo veo muy cómodo en su terminología en su historia y si veo pues hay sitios donde si es necesario esas reclasificaciones a mi me pasaba el otro día me comentaba un tema en Cártama al lado del hospital nuevo oye se ha desarrollado un polígono que se ha quedado pequeño nada más empezar y lo lógico sería seguir con eso de polígono o Villanueva del Rosario que han hecho un polígono por fin después de no sé cuántos mil años que quieren ampliarlo y no hay manera mire usted pues para ampliarlo convenza al alcalde para que tramita un plan conforme a la lista mientras no haya plan conforme a la lista esto no se puede hacer de ninguna de las maneras y luego veo también en el rústico que abren muchas posibilidades de los usos sobre todo los ordinarios los extraordinarios son más complicados no es lo que se contaba es que no vamos a llenar el campo de casa como champiñones ni mucho menos el reglamento no va por ahí ni de ninguna pero si es verdad el tema de la fotovoltaica España necesita estamos en una crisis energética y hay que no puede ser que para montar una fotovoltaica o para montar una que pues necesite como cinco años y muchas veces te denegaban el proyecto y en fin yo si la veo a mí me gusta a mí me gusta es verdad que hay cosas del reglamento que no lo entiendo conforme a la lista por ejemplo en gestión en gestión no sé sigo viendo mucha terminología lower para una ley nueva y creo que debería ser más ambición pero si veo muchísimos juegos y si veo que se pueden hacer muchas cosas ahora que transformar suelo es complicado es complicado y sobre todo es muy lento muy lento y necesita mucho tiempo pero aún así va a ser mucho más fácil hacer transformación en suelo urbano que en los suelos rústicos si vamos a ver online tenemos algunas preguntas nos dice buenas tardes enhorabuena por la ponencia en cuanto al artículo 31.2.4 de la lista cuando se refiere a las agrupaciones irregulares ¿cómo quedarían? ¿qué calificación tendrían? es decir ¿pasarían directamente a legalizarse o estarían fuera de ordenación? gracias hay que mirar el 31 sí, bueno son actuaciones de nueva urbanización yo creo que aquí el legislador lo único que está regulando es exclusivamente la excepción a la colindancia una vez que has hecho la excepción a la colindancia la incorporación viene regulada precisamente en el artículo al que remite que el artículo 176 y yo creo que el artículo 176 sí que establecía unos criterios el artículo 166 dice incorporación del planeamiento urbanístico de edificaciones irregulares podrán incorporar la ordenación urbanística de edificaciones irregulares que sean compatibles con su modelo territorial urbanístico lo primero que te va a exigir es la conformidad al modelo ¿vale? habla también de que analizará la viabilidad o sea en principio está pensando que se incorpora la ciudad existente ahora ¿qué es lo que ocurre? el 176.2 por ejemplo te dice que para la efectiva incorporación será necesario el cumplimiento de los deberes y cargas que en él se determinen de conformidad con la legislación aplicable y de forma y plazo que establezca es decir que está pensando que su incorporación no es sin más sino que va a exigir probablemente una serie de cumplimientos adicionales y el mero hecho de que esté regulado como una excepción a la colindancia dentro de la nueva urbanización hace pensar que los deberes puedan llegar a ser fuertes casi parecido a la de una actuación de nueva urbanización es cierto que luego el párrafo tercero dice podrán eximirse de cumplir parcialmente las reglas y estándares de ordenación en aquellos ámbitos donde se localicen agrupaciones que se componen cuando no sea posible técnicamente el cumplimiento por lo tanto parece que está remitiendo a un principio de realidad oiga usted me examina muy bien esa agrupación irregular si esa agrupación irregular tiene suelo suficiente para llegar a un nivel de dotaciones estándares etcétera similares a cualquier otra nueva urbanización pues la tendrá que cumplir si no es posible pues vamos a ver las posibilidades también dice que la urbanización podrá ser de forma progresiva es decir el artículo 176 es un artículo bastante minucioso en regular esa forma de incorporarse que esto evidentemente le está dando cierto poder de discrecionar a la administración sin ninguna duda pero me parece muy positivo y mucho mejor que la otra opción que era decirle pues que se quede ilegal creo que en ese sentido tener un poco de dosis de realidad en el desarrollo urbanístico en definitiva no pasan a legalizarse directamente tienen que sacar su proceso y están fuera de ordenación pues si ya ha caducado la acción de restablecimiento por ahora mismo estarán fuera de ordenación hasta que no salga esa incorporación efectivamente hasta que no salga esa incorporación otra pregunta nos dicen muchos están esperando que la lista sea la puerta a poder construir en suelo rústico vivienda unifamiliares para uso privado pero lo que he leído en la ley no es tan fácil y dependerá del ayuntamiento que corresponda lo que hemos comentado si completamente de acuerdo es decir el artículo cuando regula las actuaciones de extraordinaria en el artículo 22 por ejemplo claro lo primero que te dice que es necesario que contribuyan a la ordenación y desarrollo del medio rural o que haya de emplazarse por resultar incompatible con la localización del sur urbano claro son dos requisitos que hacen que en principio no hacen simplemente justifican las casas residenciales en el campo es cierto es cierto que luego el párrafo segundo dice que las actuaciones podrán tener por objeto usos terciarios o turísticos cualquier otro que deben implantarse en esta clase de suelo incluyendo construcciones edificaciones que deban implantarse en esta clase de suelo la expresión que deban implantarse en esta clase de suelo del párrafo segundo es menos restrictiva que la del párrafo primero y es la única que yo creo que en un reglamento podrán coger y llegar a decir pues mire existe un tipo de residencia en el suelo rústico que consideramos que debe implantarse en este tipo de suelo por sus características y que no necesariamente está vinculado a los usos ordinarios del tipo agropecuario pero en fin yo creo que esto tiene ahora mismo yo creo que la interpretación va a ser más bien restrictiva y que no se va a dar esa manera yo lo que sí veo positivo es verdad que la LOA había penalizado totalmente las construcciones unifamiliares en suelo no urbanizable lo cual en mi día a día me demostró que fue un grave error porque antes teníamos un montón de casas de apero con su licencia de apero de 40 metros de 50 metros y entonces lo convertimos en que ya la gente como lo que hacía en un delito urbanístico pues ya se hacían casas de dos plantas de 300 metros y no se paró o sea no se paró las casas irregulares en el campo las casas irregulares siguieron prosperando y en vez de ser ya casas de apero de 40 metros pues eran casas de 300 porque ya te daba igual como era todo ilegal por el propietario ya le daba igual ya lo tiraba creo que es importante que se regule se está hablando de requisitos muy estrictos de 2,5 hectáreas de unas características evidentemente el plan general va a ser lo que te va a dejar construir y no se va a poder construir indefinidamente tener un índice de edificabilidad bajísimo con una evidentemente es un suelo no urbanizable pero sí creo positivo que se levante tenemos la sociedad que tenemos en Andalucía la vivienda muy familiar en el campo y sobre todo en el mundo rural pues existe y va a existir lo que no tiene sentido era la logua con esa prohibición absoluta que llegaba a cosas ridículas yo llegaba a tener proyectos de actuación de señores que tenían un millón y medio de metros y le decían que no tenía sentido que se hiciera una casa en su finca de un millón y medio de metros porque como residía en Marbella y esto era en Mijas pues que podía ir y volver a Marbella pero evidentemente evidentemente lo recurrimos lo ganamos los tribunales pero esas eran las resoluciones que nos encontrábamos entonces eran no o sea conseguir un proyecto de actuación para una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable durante la etapa Logua en Málaga era un milagro o sea un auténtico milagro ya dijo este señor con un millón y medio de metros y con una actividad agrícola que se veía que se veía constatada no le daban no le daban la autorización decía que no estaba que no estaba acreditada la necesidad que este señor tenía de tener allí una casa en su finca del millón y medio me voy a permitir la broma Danton Abbey no hubiera sido posible aquí totalmente es decir ese tipo de casa residencial que ha existido siempre en Francia y en Inglaterra y que realmente también ha existido en Andalucía donde bueno vamos a ver sí que tenía un vínculo con el uso europeo vale pero perdone que ahí vivían y que su uso residencial no era menor al revés era muy relevante y era capaz de incluso de configurar un modo de vida y yo creo que en ese sentido el artículo 22 cuando después de decir eso que he dicho de que deban implantarse en esta clase de suelo y dice en los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendo una infamilidad aislada siempre que no induzcan la formación de nuevos asentamientos pues te está dando una pista y si luego como bien dice Manuel en el reglamento te pone unos requisitos muy estrictos de dimensiones etcétera yo creo que va apuntando en esa idea en esa idea de decir es que hay veces que el uso residencial de ciertas características es que no se puede poner más que en el campo porque resulta que es una casa de campo entonces claro que usted dice que ha querido suprimir ya de la realidad de las casas de campo pues me parece que en eso ni es necesario ni conveniente bueno yo creo que mientras el planeamiento general mientras contravengan el planeamiento general existente seguirán siendo lo que son o ilegalidades con un régimen de fuera de ordenación o bien asimilado al fuera de ordenación y tendrán que esperar en definitiva a que un nuevo plan general de ordenación municipal regule este tipo de usos residenciales de tal manera que tú puedas decir bueno pues mira esta se va a poder incorporar ahora mismo su situación mientras no se haga la sustitución del planeamiento general apenas va a cambiar creo si la lista si cambia también el régimen del deber de conservación y lo amplía habla de consolidación que antes estaba como totalmente prohibido y de hecho en algunas viviendas en fuera de ordenación o en asimilado al fuera de ordenación algo como cambiar la cubierta depende que ayuntamiento tenías problemas porque tendría que era una obra de consolidación que no era y te las denegabas la lista habla también de obras de consolidación con lo cual si creo que que al deber de conservación le da un poquito más de claro al final ahí lo que puedes pedir es obras para que estén dentro del mantenimiento y conservación de ese deber creo que si da un poco más de juego pero evidentemente va a haber que esperar a que se aprueben los nuevos planes generales conforme a la lista que si pues tendrás que ver si cumples con ese plan y puedes ampliar tu vivienda o no si lo que dice Manuel efectivamente el 174.7 lo que si hace dentro de ese régimen en el que vas a permanecer que es situación de asimilado al fuera de ordenación te permite cambiar el uso obras de consolidación es decir que en ese sentido lo que ha mejorado es en el régimen que tiene de asimilado al fuera de ordenación hay una a mí lo que comentaba antes ha habido viviendas en terreno rústico que en un principio estaba calificado como terreno rústico en el año 2002 2003-2004 le daban una licencia para construir una casa de apero una construcción de apero para ganar y con posterioridad en 2009 después de haberse construido esa casa de apero y haberse construido una casita le han cambiado la calificación por terreno rústico de especial progresión sin decir más y ahora como ya se les ha pasado el plazo porque ya los cuatro años de la administración de la mitad de la vida había rechil etcétera etcétera y te lo califico como terreno rústico de especial progresión punto yo he ganado un caso en el supermercado pero no me he ganado el prejamento me he ganado porque tengo forma contra el ayuntamiento y no le han podido tirar a casa porque el proceso me lo cargué me lo cargué en el PSO en primera instancia me lo cargué en el PSO y no me lo cargué en el supermercado bien pero la vivienda se quedó en un principio de una calificación de terreno rústico a seca de la regalía etcétera donde tenía la tierra tenía un uso agrícola y este señor tenía allí su medio de vida pero a partir de ahí que le calificaron como especial protección no dejaron ya fuera completamente de que allí fuera construido ni un ladrillo pero ya había construido con licencia de los ayuntamientos muchos más ladrillo porque había dado para construir una casa una construcción para todo lo cual quiere decir que el ayuntamiento también se va metiendo por algunos pericuetos para intentar de alguna forma tirarte la billeta al labriego como fuera yo me acuerdo que Elisa me llevó a dar unos cursos cuando entró el reglamento este sobre el asimilable al foro de ordenación una cosa con la que yo estaba totalmente en contra y luego lo que leo en los tribunales que te decían que si no habían pasado los cuatro que pasaron a seis en el momento de la especial protección te lo tiraban abajo hay mucha jurisprudencia que dice que no que es el momento en que usted termina la obra usted ha terminado hay una sentencia del TSJ de Granada magnífica al respeto si usted terminó el día antes que lo declaran y luego hay mucha jurisprudencia del Supremo que ya tiene alguna antigüedad que yo la utilicé para impugnar el potaum y algún recurso en Canet que dice el suelo especialmente protegido es aquel que realmente tiene unos valores que hay que preservar aquí lo que no vale es empezar a pintar todo de suelo no urbanizable especialmente protegido yo creo que la lista ahí sí da un paso porque la caducidad sabéis que la acción de restablecimiento ya no es respecto a cualquier suelo no urbanizable especialmente protegido o rústico ahora es los que realmente tienen no caduca la acción de restablecimiento respecto a aquellos que tienen riesgos ciertos de inundabilidad de corrimiento de tierra hombre normal si ha hecho una casa encima de un arroyo pues chicos parece que lo lógico es que la tiremos abajo y no dejemos allí la casa para que haya y eso sí es verdad que va a haber muchas caducidades en suelo rústico porque esos suelos al final son muy pocos y además tiene que estar perfectamente acreditado entonces yo creo que sí va a haber muchas caducidades y se han producido muchas caducidades porque claro ya las construcciones tenían mucho más de esos seis años es una caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad ahí es donde ellos se amparan para decir no te lo califico como suelo de especial protección que no se sabe que especial protección tiene ni pasa ahí lo ponen de especial protección y pum ya con eso parece que esté conservada la imprescindibilidad o mejor dicho la no caducidad nunca porque eso no caducaría mucho parece que salgan con eso salgan el poder tirarte la casa dentro de 350 de 100 años yo creo que eso prescide esa caducidad caduca caduca vamos caduca la prescripción en el sancionador y en el texto en la caducidad que no se puede paralizar o sea la caducidad al final que es un plazo que no es susceptible de ser interrumpido vale aquí hay otra pregunta que nos hacen dice ¿qué diferencia hay entre la justificación de interés público social en actuaciones de transformación de suelo rústico y en la será uso extraordinario en dichos suelos? bueno eso es verdad que a mí me llama la atención que la ley confunde siempre el interés público y social dicho los proyectos de actuación te dicen interés público bueno interés público ese no sería una actuación pública sino sería un interés social porque ¿dónde está esa utilidad utilidad pública? es indistinta pero claro el interés público yo siempre lo tenía o lo que es el concepto era oye al final es una afección al uso público sino es un interés social no público totalmente sí 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 bueno yo creo que por ejemplo en el caso de las actuaciones de transformación en nueva urbanización en el artículo 31 cuando te da la pauta de interés público social en función del análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda o por la imposibilidad de atender esas necesidades lo tienes que relacionar con lo que dice antes es decir necesidades de crecimiento urbano de actividad económica o para completar la estructura es decir al final el carácter público del interés no tiene necesaria yo creo que puede venir derivada del hecho de que lo que están afectados son bienes públicos es decir por ejemplo el crecimiento las necesidades de crecimiento urbano la necesidad de vivienda la necesidad de vivienda de que la población pueda tener vivienda es un interés público o privado ahí en el fondo tiene la doble consideración claro es el sujeto que necesita la vivienda lo vive como un interés privado pero las administraciones dado que existe el derecho a una vivienda digna la constitución tiene que considerarlo como una cuestión pública y de interés público entonces claro muchas veces se juega un poco con eso yo creo que en relación a la pregunta está claro que las actuaciones de una urbanización el interés público está relacionado con la necesidad del crecimiento urbano mientras que las actuaciones extraordinarias el interés público en lo que está relacionado dice que contribuyan a la ordenación y desarrollo del medio rural o hayan de emplazarse en esta clase de suelo tendrás que demostrar que el hecho de actuar ahí en el suelo rural a través de esa actuación extraordinaria pues realmente lo mejora contribuye a una mejor ordenación a un mejor desarrollo económico del suelo rural claro porque si me estás diciendo que lo que va a contribuir es que un promotor inmobiliario va a ganar más dinero viviendo pisos pues eso no contribuye al desarrollo rural o sea que yo creo que en ese sentido la cuestión va porque la distinta clase de finalidad que se está persiguiendo bueno pues una pregunta allí al fondo si gracias por ejemplo para la instalación en general actualmente con la lista como un plan más de un punto que es concreto una fecha de suelo humano consolidado en Málaga donde realmente se calente la alimentación de la institución a una función de sistema local generalmente tienen dentro de la parte del ámbito para eso va a tener una una entonces ¿qué ocurre? con el uso ¿vale? global e interciario es compatible con el sistema local pero quien quiere introducir ¿vale? introducir la posibilidad de que sea compartida el uso residencial es lo que quiero innovar es decir esa posibilidad de que sea hombre en principio la disposición transitora segunda apartado tercero dice las modificaciones del instrumento de planeamiento deberán ajustarse a los contenidos de disposición y procedimientos de esta ley ¿vale? antes ha dicho que no cabe la revisión del plan general de Málaga pero si cabe la modificación es decir si cabe la innovación que tú estás diciendo pero dice que sus contenidos de disposición y procedimientos conforme a sus contenidos disposiciones y procedimientos en principio esto significa que en mi opinión lo que tú estás proponiendo se podría hacer ¿vale? ¿y cómo? pues precisamente siguiendo ya las reglas de la lista no siguiendo las reglas de la UAS ¿vale? que eso puede producir problemas en la medida en que el problema le voy a decir claramente el problema del urbanismo es que está tan enrevesado los parámetros se relacionan todos de tal manera que nunca sabes que es lo que afecta porque por ejemplo en teoría tú cada vez que estás modificando algo tú estás modificando el equilibrio que determinó el aprovechamiento medio aunque sea mínimamente ¿qué ocurre? ahí se ha llegado una regla razonable que es que si el impacto es en el tercer decimal o el cuarto decimal pues ya lo dejamos estar ¿vale? pero hay una manera de poner un ejemplo que tú diciendo si por ejemplo yo cambio ese uso que me estás diciendo y eso hace que ese ámbito sea más rentable oye pues de alguna manera estás tocando los aprovechamientos es verdad que bueno pues que es una red de reparto independiente lo que tú quieras lo que quiero decir con esto que tú tienes una regla sí la de la lista ¿puedes modificar el plan hacer la innovación? sí ¿cómo? con los procedimientos de la lista ¿con qué contenido? los que ya te marcan la lista ¿qué va a ocurrir? que vas a chocar con el intérprete de que diga sí pero como el plan general de Málaga está vigente usted me tiene que casar las dos cosas me tiene que casar las dos cosas y eso es lo difícil ¿es imposible? no pero va a exigir un esfuerzo tanto del que propone como del que controla un esfuerzo importante además lo que estoy diciendo en definitiva es no te desanimes ¿qué? claro ahí ya partimos de ¿cómo se ha cambiado la ficha del plan general? oye como yo lo que te hago es que iba a completar la ordenación con el pará de la ordenación con los mejores porque yo quiero que en el mejor lugar ¿vale? no me quiero ir en la orden yo ahí no me quiero ir en la orden claro ahí volvemos a lo mismo ¿la ley está hasta en vigor? sí ¿el estudio de ordenación una figura emitida por la lista? sí ¿qué te pueden decir? ya pero es que mi plan general no prevé la historia de ordenación como figura de desarrollo del planeamiento y hay otro artículo que te dice que las innovaciones tienen que ser por el mismo instrumento de planeamiento claro como no hay estudios de ordenación no puede innovar un estudio de ordenación claro pero por otro lado sería sin embargo utilizar una figura ex novo que el legislador ha introducido y que no debería de excluirse yo creo que en mi opinión habría que intentar que la aplicación de la lista sea lo más efectiva y amplia posible precisamente porque se va a demorar mucho la sustitución de los planes generales por los nuevos planes generales de ordenación municipal yo creo que en ese sentido hay que intentar presionar en esa línea de utilizar la figura yo por ejemplo he planteado seriamente hacer ya una actuación urbanística con arreglo a la lista en un plan general vigente ¿por qué? porque es que si no es que me sirve que me haya aprobado la lista si me va a decir que no puedo utilizar las figuras de la lista y luego está el principio de jerarquía normativa pero claro que la lista está por encima del plan general de Málaga que tiene un carácter reglamentario yo creo que va a ser un tema básico ahora el problema este es que hasta que no se asuma eso va a ser muy fácil decir bueno es que como no o sea que vamos yo creo que esto exige un esfuerzo importante de los aplicadores yo soy yo y que la pregunta porque yo veo yo me trabajo con una deja de pues como si no se me ha leído ni a mitad o sea que eso es lo que te decía yo claro los urbanismos son tan fuertes que a veces pero yo por ponernos por no terminar en negativo sino en positivo porque vamos a me voy a referir que yo creo que yo creo que precisamente las administraciones públicas y los funcionarios públicos llegará un momento en que al revés van a estar tan interesados como nosotros o incluso ya están empezando a estarlo algunos precisamente ¿por qué? porque se dan cuenta que hombre que o realmente o aprovechamos esta ley y aprovechamos las oportunidades que nos da o simplemente lo único que vamos a conseguir es estar todos empantanados en una situación que al final no beneficia a nadie que es normal que al principio a todos nos cueste oye me tengo que meter esto aquí en la cabeza intentar desarrollarlo lleno de incertidumbre yo digo la verdad cuando uno se pone a hablar de la lista dice a ver qué tontería digo hoy porque claro una ley nueva con un reglamento gente opinando pues muy fácil que tú puedas pues comprendo que los demás aplicadores tendrán la misma inseguridad que yo como diciendo oye es que me van a poner de chupa de dominé como diga que se puede hacer esto y resulta que es que no se puede hacer ya pero que el que no hace nada ese no se equivoca pero precisamente creo que no estamos para eso y yo creo que fíjate que creo que de poquito a poco y en ese sentido el plan general de Marbella si saliera y saliera pronto y se aplicara puede ser justo lo que siempre no ha conseguido hacer Marbella que es el motor del urbanismo mejor que se pueda hacer pues pudiera ocurrir la última que ya estamos si porque hay alguna queja porque no escucha bueno dar las gracias a Federico y a Manuel por la ponencia y por la organización de esta jornada y en ese sentido pues en cuanto a Marbella que justo yo creo que es la oportunidad tienen ahora la oportunidad y además están ahora en el momento de aprobar el plan general y también el plan general de ordenación municipal yo entiendo que también esta ley les da un marco más favorable para poder también regularizar algunas urbanizaciones que son notorias en las que hay licencias que fueron revocadas cuyas sentencias además no han sido ejecutadas que están en una situación ahí pues de irregularidad y que no sé en qué medida pues utilizarán todo lo que le brinde la lista para impulsar en los planes generales soluciones para regularización de esas zonas es una reflexión que hago que no sé si eso puede favorecer entiendo esas soluciones a esas urbanizaciones en concreto totalmente de acuerdo bueno además yo creo que estamos todos de acuerdo en que el director general de allí de Marbella que es José María es precisamente uno de los que es padre de la lista la conoce muy bien la ha puesto mucha ilusión en eso y encima resulta que puede ser el que lidera su aplicación en un caso como el de Marbella y creo que además precisamente la lista el hecho que hay en artículos como el 176 precisamente pensado para esto pues todo esto apunta a que efectivamente de lo que se trata de hacer una ley y una aplicación de la ley realista no vamos a hacer algo muy teórico y luego no nos vamos a olvidar y dentro de ese realismo pues efectivamente está el reconocer que no se trata de una mirada hacia el pasado y tal yo creo que en ese sentido la lista es muy positiva porque no hace y dice venga lo que se hizo es lo que nos condiciona lo que haremos no lo que haremos determina lo que vamos a ordenar ahora es decir que la ordenación no viene marcada por el pasado sino por el futuro por lo que quiero hacer lo cual por otro lado es la mejor manera de actuar yo no puedo ordenar pensando en lo que se hizo mal porque es una manera muy pobre es una manera muy pobre de funcionar en la psicología humana pues me imagino que cualquier otra realidad humana tú tienes que pensar en eso y en ese sentido efectivamente la ley claramente apuesta por decir oye lo que está que donde yo ya no puedo actuar tengo que aplicar un principio de realidad y yo creo que en ese sentido es muy positivo yo no tengo la menor duda de que el plan general de Marbella va a intentar es más José María vino y dio una conferencia aquí a los pocos días de aprobarse la ley todavía no estaba ni en vigor porque él fue además el presidente del comité de expertos y era el director general de urbanismo cuando se redactó esa ley y él defendía que el aprovechamiento preexistente era el que realmente estaba allí hablando de Marbella y sigue defendiéndolo sigue defendiéndolo él entiende que la interpretación que ha hecho el borrador y me consta que el ayuntamiento de Marbella ha alegado a ese borrador en cuanto a esos aprovechamientos vamos el plan general de Marbella yo tengo clarísimo que va a ser primero conforme a la lista porque no hay nadie que conozca mejor la lista que José María Morente además es un técnico muy práctico que es que va a resolver los problemas donde haya lo va a tener y va a aplicar todo lo que pueda todo lo que pueda y algo más él va a hacer de eso no tengo la menor duda yo también muchas gracias muy bien gracias bueno gracias a vosotros también gracias 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 Gracias.